Hola, pues muy buenas tardes. Yo soy Yulú y, pues, ¿qué les puedo decir? No me considero una gran pintora ni escritora, pero lo que me gusta es expresar mis sentimientos y mis emociones, ¿no? Atreverme a compartirlos con ustedes y espero les guste. Yo, pues, nací en Tultepec y desde que abrí los ojos he visto un mundo de colores, de música, de fiesta, de amor. Y precisamente escribí esto pensando en mi Tultepec y se llama El Cerro del Tule. Tengo preparado el día de hoy el más bonito de los cerros para que tomados de las manos podamos subir juntos y mostrarte todo lo que es nuestro al abrir los ojos. Es el cerro del Tule. Enfoca la mirada. ¿Lo puedes ver? Tultepec. Donde por cada hombre hay una historia de lucha y de entrega. Donde por cada barrio hay costumbres y tradiciones. Aquí tenemos músicos, pirotécnicos, pintores, artesanos, cocineros, estudiantes, comerciantes y profesionistas. Un mosaico inagotable. Gente que llora y gente que ríe. Que se apasiona y que sueña. Gente que vive intensamente cuando arrastra sus piedras y busca embellecer nuestro alrededor. Te invito a pisar esta tierra donde se canta, se baila, se habla. Donde se reza con el corazón para ver el sol un día más. Estos sabores de mi pueblo harán que quieras ya no irte. Te invito a Tultepec donde siempre hay alguien que escribe y te narra por cada día que caminas en él. Primero, pues también soy una amante de la pirotecnia y escribí esto que se llama El Cielo. ¿Puedes oírlo? El cielo puede. Él es el primero en saber que se acerca. Escucha. El cielo de mi pueblo es profundo. El viento artero serpenteando susurra que pronto dará comienzo. El cielo oscuro es antiguo y lo sabe. Durante todo este tiempo ha observido las impresiones del pasado como botones florales conservadas. Y ansioso espera cada mañana para ver cada florecer. Esta noche se ha puesto un par de guantes de piel hechos de lina pólvora. Ha tendido sobre la tierra una sábana oscura, un hechizo pirotécnico de matices, tonalidades y texturas para que en su manto todo caiga en colores, sonidos y esencias. ¿Alguna vez se han preguntado cómo huele el cielo de nuestro pueblo? Al fuego ferviente de nuestros sueños. Y bueno, con esto termino. Es algo que escribí que aún no le he puesto título, pero comienza así. Escribir me desgarra y desnuda mi alma de una forma en que si muero lo haré feliz porque he vivido, he volado, he soñado, sufrido y amado. No estoy siendo una cascada de penas o un río desbordante, ni mucho menos un cauce roto. Soy un mar en calma que al agitarse sacude emociones y las escribe. Y puedo decirles que en esta bella tarde atraviesa en mis pernas un grande amor. Y me convierto en palabras, pero descubrí que no era la única. Acá todos somos letras. Gracias.